Música Hola, quiero invitarte a nuestra temporada coral Santa Clara Canta del 14 al 17 de junio Este año de manera virtual, donde vamos a participar todos los coros cubanos Incluso algunos coros extranjeros, muchos de ellos dirigidos por directores cubanos también Porque queremos establecer puentes de amistad, de amor y de esperanza Únete a nosotros, no escuchas, Santa Clara le canta la vida